Si vota el 8 de noviembre, va a tener que decidir si va a votar en contra o en favor de 7 propuestas de ley. Nosotros le explicamos brevemente de qué se trata cada una de ellas. Siempre es importante que personas ejerzan su derecho a votar. Mucho de lo que sucede y nos afecta es más cercano a casa, son las carreras locales y estatales. Este año tenemos 7 preguntas que están en la boleta de elecciones. Las preguntas están en la parte posterior de la boleta, donde encontrará cada una de las propuestas de ley, las cuales podrá identificar por sus nombres y porque tendrá unos párrafos explicando de qué se tratan. Después de la explicación de la ley, tendrá dos opciones. La primera es un cuadrito a favor de la propuesta de ley y el segundo es un cuadro en contra de la propuesta. Recuerde que no puede poner una X o una palomita en el cuadro, sino que necesita rellenar el cuadro de la opción que elige. La pregunta estatal 777 es sobre prácticas de granjeros y sería un cambio a la Constitución. La pregunta estatal 777 es una enmienda constitucional que le da el derecho a los agricultores que realicen prácticas agrícolas con el uso de nueva tecnología. La enmienda busca prohibir que nuevas leyes puedan bloquear o regular la práctica agrícola al menos que sea de interés del Estado. 779 también es un cambio constitucional que creería un impuesto de un centavo alrededor del Estado que iría para educación. De los ingresos recaudados por este nuevo impuesto, el 60% sería destinado para incrementar el salario de maestros en las escuelas y lo demás sería dividido para las primarias, secundarias y preparatorias. La pregunta estatal 790 es otro cambio constitucional, pero esto saca una provisión de la Constitución que prohíbe el Estado de invertir fondos por razones religiosas. Esta propuesta viene a raíz de que el monumento de los 10 mandamientos tuvo que ser removido de la propiedad pública. La pregunta 792 cambiaría algunas de las leyes sobre la distribución de alcohol, entonces dejaría que tiendas que no son de licor vender alcohol de alto porcentaje de manera refrigerada. Si esta propuesta es aprobada, entraría en vigor el 1 de octubre del 2018. Hay dos preguntas que se enfocan en reformas de justicia criminal. Una cambia la cantidad de la felonía de 500 dólares a mil y la otra toma fondos que viene de los delitos menores y lo ponen en fondos con los comisionados del condado para servicios de salud mental. La pregunta 776 es una enmienda constitucional que afirma el derecho del Estado de hacer ejecuciones, le da el poder a la legislatura de escoger cualquier método de ejecución y prohíbe que la pena de muerte sea considerada un castigo inusual y cruel. Varias personas piensan votar a nivel nacional y eso a veces hace que parezca que nuestras voces no están siendo escuchadas, pero en realidad estas elecciones para senadores, representantes y preguntas estatales son decididas por pocos votos, entonces tu voto sí cuenta. Si usted tiene alguna pregunta sobre estas propuestas de ley, el 26 de octubre se van a unir Fundación Fórmula OCA y Sally's List para tener un evento para ayudar a informar a la comunidad hispanohablante sobre estas propuestas de ley en la dirección que está viendo en pantalla. Reportando para Telemundo, Acción Oclama, se sirna en this Cromwell.